La partida de Persecute es mala, vean el tropiezo que hace que Persecute quede en el último lugar y a pesar de ello una gran carrera para Persecute que ocupa el segundo puesto. La salida cargó adentro Master Shot, Catiré Pedro también, ahí creo que subió un poco, Persecute queda último y este ejemplar es el de Freud que tiene tres victorias consecutivas y con un estilo diferente, ahora corriendo cerca, no es la famosa atropellada que lo caracterizó por un buen tiempo al miro de la curva ya Quevedo, había igualado a Persecute, había desplazado a Persecute y se limitó a sacar y sacar ventaja. Muy emocionado Francisco Quevedo que se levantó antes de la raya y al momento de pasar por la meta él estaba totalmente parado, de pie, algo inusual en él, en los jinetes, pero la emoción entendemos que embargó a Quevedo hoy que se levantó mucho antes y emotivo, levantaba su brazo derecho y estaba parado al momento de cruzar la meta. Persecute del número 4 con el segundo lugar, el tercer puesto para Growinnell, que a pesar de que corrió lejos en las primeras de cambio, se lleva el tercer puesto Growinnell, quedó lejos en los primeros metros, el cuarto lugar es para Master Chote 3 y el quinto para Impressive Club.